Seguimos aquí con don Hilario Cordones. ¿A los cuántos años usted comenzó como maestro a laborar? ¿Y cómo fueron esos años? Bueno, para mí fueron beneficiosos porque mi vocación era esa. A pesar de, como le digo, no había la facilidad que tienen los maestros hoy. En antes eran caballos y burros que se caminaban. O a pie. Pero yo lo hacía con amor. Porque me gustaba el magisterio, la enseñanza. Fundador de varias escuelas, como te expliqué ahorita. Pero yo lo hacía con amor. Pasando de las miles, comiendo pan cuco, como le llamaban, pan haitiano. Relleno de maní. Pero vivía. El mundo era así. Vivía en la casa de la compañía. ¿Y en qué momento logró montarse? En un vehículo. Bueno, como te decía ahorita. El primer vehículo fue un motocito. 50. Acabó un policía por aquí, por la gobernación, 50 pesos. Un 50. Pes 50. Luego, más tarde. ¿Se lo compró en cuánto? ¿Se lo compró en cuánto? 50 pesos. Luego, más tarde. Fue un préstamo a la cooperativa de magisterio. Yo soy miembro. Yo soy miembro. De Conarma. Le compré un motor. Un 70. Cacho de chivo. Eso sí me salió bueno. Pero ya yo caminaba en él por ahí. Cuando llovía, no había carretera. Yo cogía coño de caña. Le metía, se enchivaba a la goma. Y llegaba a Ramón Santana. Yo vivía allá. Y llegaba al otro día temprano de madrugada. Había que madrugar, ¿eh? Porque usted tenía que salir de su casa. Y estar las ocho en la escuela, ¿eh? Si llegaba un jefe de eso. Y el maestro no estaba. Yo estaba sentado en la silla esperando. Yo nunca recibí esa. Siempre mi asistencia era formal. De 8 a 12. Y de 2 a 5 de la tarde. Y de noche, yo estaba a 3 tandas. Con adultos. De 6 a 8 de la noche. ¿Y cuánto usted percibía como sueldo en sus inicios? ¿Sabes cuánto decíamos? 8 mil pesos por 2 tandas. Luego, aumentaron a 12 por tandas. Y más tarde, aumentaron a 19. Ese es mi sueldo. Hasta ahora. Esperamos, según la noticia, en este año vamos a recibir aumento a los maestros pensionados. Pero hemos logrado tener una cooperativa que nos ha ayudado bastante. Todo esto que usted ve aquí es completo en una cooperativa de maestros. Al Banco de Reserva. Eso no existía en el magisterio. Cooperativa. ¿Quién era loco en la de Trujillo? Ni Balaguer. Entonces, logramos crear una cooperativa. Esa cooperativa que usted ve aquí, al lado de Sagrúla. Eso no existía ahí. La primera cooperativa de profesores. Se formó al norte, la capital del Palacio Nacional. Amanecimos un grupo de profesores. Yo y una de las romanas. Amanecimos cuando se inauguró ese palacio. Y al otro día, salimos para acá. Y la primera oficina. Se formó la independencia después de la Lotería Nacional. Más para acá. La cooperativa de maestros.